Vamos a ver cómo nos unimos de una manera rápida a la reunión a través del calendario. Fíjense que este es mi email. Yo voy a ir a donde están los puntitos que es donde voy a abrir las aplicaciones y aquí voy a buscar el calendario. Esa reunión que está pautada para el día 17 se supone que ya haya comenzado. Así es que yo oprimo la fecha y aquí está entonces el enlace para entrar a la reunión directamente desde el calendario de Google. Así que vamos a oprimirlo. Le vamos a abrir Zoom y ya estamos dentro de la reunión. Así es que la última parte va a ser sobre cómo trabajar y participar con todos estos botones que tiene Zoom para que tengamos una excelente participación en la reunión.